¡Ja, ja, ja! ¡Marche! ¡Menos 40.000! ¡No, no campeo más, bro! ¡Hace rato! ¡Ya sé, boludo! ¡Ya sé que no van juntos! El estilo de la batalla. ¿Quieren ir por una kill? Se vuelven locos por la kill al pedo. En vez de jugar en equipo, bro. Rango alambre de cobre. Rango alambre de cobre. ¡Oh! 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 Estamos en la casa ahí enfrente. Mirá cómo me mató un tiro, boludo. No creas, qué increíble. No, 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 no! Duh! What? What? Duh! Hey, man! How the hell you doin'? I've been just fine living life with the news And in my mind, all I hear is music Watching your mouth move, damn you look stupid I feel so good, everyone's just going to bed Stop talking, but you're not just kidding Go! Real hard Go! 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 Hola, Nico ¿Cómo fue? ¿Qué onda, amigo? ¿Por qué me revivió? ¿Qué pasó, boludo? ¿Un loaker, amigo? ¿Qué pasó, boludo? ¿Alguien me dice? ¿Alguien me explica qué pasó? Pará, pará, pará Esto es nuevo, hermano O sea Te matan Y te revive Te matan una vez y te revive A ver, explícame, explícame, Dilan Yo lo le voy a echar ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Hola, Jack, dice Hola, Facha Una sola vez Bueno, pero yo hace un montón que no jugaban solo, bro, por eso Hace una banda que no jugaban solo, bro Ah, ok, dentro de los diez minutos, ok Y a mí me mataron al segundo, así que, claro Ah, la vivo acá ahora No me da paredes, boludo Me pueden disparar de ahí Claro, como quitaron una segunda oportunidad, ok Yo no entendía nada, boludo Me mataron y me revivió, boludo Nada que ver Quiero matar a uno acá Son dos Gracias 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 ¡No! ¡Que basura! ¿Por qué no me va a parar mi mascota, boludo? ¡Agarra! ¡Se le reía, boludo! ¡Qué basura! ¿Por qué no me va a parar, boludo? ¿Se me ha bugeado la mascota? ¿Alguien me explica por qué no me va a parar, boludo? ¿Por qué mi mascota no me va a parar? ¿Alguien me explica? Yo tenía equipada la mascota, boludo. Asesinato doble. Asesinato doble. Sigo sin pared, boludo. Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué luchón amigo! ¡Qué luchón boludo! ¡Soy una lucha amigo! ¡Qué lucha amigo! ¡Soy terrible lucha amigo! ¡Me zarpé en lucha amigo! ¡Me re zarpé en lucha amigo! ¿Qué? ¿Qué? ¡No boludo! ¡Me fui al carajo! ¡Me zarpé en lucha amigo! ¡Qué pedazo de luchón amigo! ¡Qué pedazo de luchón amigo! ¡Qué pedazo de luchón loc! ¡No filter! 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 ¡No filter!